Porque el folclor sigue evolucionando Producciones musicales, piso peruano Con su artista exclusiva La canta autora nacional De mi abrigas, para ti Perú ¿Y qué pensabas? Aquí estoy, nuevamente Para conquistar tu corazón ¿Y qué me importa a mí que no me quieras? ¿Qué me importa a mí que me desprecies? Escucha, escucha Te voy a hacer saber Soy mujer de palabra Porque de mí No se burla si es que quiere Te voy a hacer saber Soy mujer de palabra Porque de mí No se burla si es que quiere Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otro mejor es que tú A mí me está Y es de mí Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otro mejor es que tú A mí me está Y es de mí ¿Y qué me importa a mí que tú no me quieras? Si al fin y al cabo nunca te he amado Otros mejores que tú A mí, a mí me están esperando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que tú dices, Tania! Pero pregúntale a tu corazón Y a tu conciencia ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor Para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Hasta lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Y ahora vamos a ver Que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado ¡Sí, sí! Que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado Que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado Que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado Nunca te he amado, esto, sabor, sabor a Perú Y como, como dice, arriba, 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 mi raza, 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 mi raza Salud, salud, Jaime Rodríguez, por nuestro Perú Estudio, J.R. Cueira, desde Perú, para el punto Baila y goza, el ritmo, se abraza, un poquito, tu cuerpo, baila y cantando, y nos diga Perú Mi raza Amén Please